Bonáticos, los mexicanos somos muy creativos y siempre buscamos cualquier excusa para poner un apodo. En este Locker 45 traemos los apodos más populares de la Liga MX. Aquí abrimos el Locker. Ricardo el Tuca Ferretti. Tuca fue la primera palabra que dijo de bebé. Damián la chilindrina de la vez. Cuando jugaba en el Morelia, su DT era el Tuca Ferretti. Y como se parecía a Don Ramón y él traía el pelo largo, le dijeron la chilindrina. Francisco el Quiquín Fonseca. A su hermano era el que le decía en Quiquín, pero perdió la vida y él fue el que adoptó el apodo. El Kaiser Rafita Márquez. Kaiser en alemán significa emperador y él nació en Michoacán. Entonces lo juntamos y es el Kaiser de Michoacán. El bebé Pavel Pardo. En Francia 98 un comentarista le puso así porque era el más joven de esa selección. Javier el Chicharito Hernández, que recibe el apodo por parte de su padre que le llamaban el Chícharo, por tener los ojos muy verdes. El Sasa Salsido. Nadie sabe por qué le dicen así. El perro bernudo se lo sacó de la manga. El hechicero Dario Verón. Le dicen así por apellidarse como el ex futbolista La Brujita Verón. El gatillero Paco Palencia. Apodado por el riflazo que sacó contra Italia con la selección olímpica. El ilusionista More Mosquera, que emocionó a la directiva y a la afición con la promesa de que iba a ser mejor que Cuauhtémoc Blanco. Al final, todo con una ilusión. El Catita Domínguez. Según por el parecido de juego que tenía con el Cata Díaz. Javier el Chuletita Orozco. En un partido le cometieron una falta y se empezó a revolcar en el pasto como si fuera una chuleta. El gancito Arón Padilla. Uno más que hereda el apodo de su papá. Marco el Picolín Palacios. Antes de llegar a Pumas jugó en un equipo de barrio que se llamaba Colchones Picolín porque el dueño tenía una empresa de colchones. Cristian el Jovis Bermúdez. Es obvio que es por su estatura. Hasta yo estoy más alto que él. El Perejita López. Que heredó el apodo de su papá que le gustaba imitar a los policías. El Chaco Jiménez. Nació en una provincia llamada Chaco en la Argentina. El Pío Guerrera. Bautizado por la afición del Atlante por su pequeña estatura. Pero yo la verdad le hubiera puesto el Brian. El Pichojitos. Seguramente no lo conocen pero lo pusimos en esta lista porque está muy cagado su apodo. A su papá le decían así por el rasgado de sus ojos. El Pony Ruiz. Está de más decir por qué le... El Conejito Grisuela. Su padrino le decía así por su rapidez y sus dientes atones. El Conejo Pérez. Y por el gran resorte que tienen las piernas a pesar de ser pequeño. El Borrego Gerardo Torado. Por el exceso de chinos y de bloqueador. Hugo Sánchez. Por ser penta pichichi en la liga española. El Chiquidrácula Marcos Rodríguez. Usaba tanto gel y se peinaba para atrás que parecía cabritos espejeles. El Bambanza Morano. Su programa preferido eran los pica piedras. Lo demás está de sobra. Jarrón Forgente. El zorro del desierto. Le decían así por qué jugó en los zorros del Atlas y después se fue a Santos de Torreno. El Quesos Edgar González. Las malas lenguas dicen que tenía una fábrica de quesos. Pero la neta le aprestaban las patas. El Chelito Delgado. Jugaba tan parecido a Marcelo Delgado que hasta se le quedó en la boca. El Maza. Nació en Mazatlán, Sinaloa. Y... La Chófis López. Recibió este apodo por el parecido que tiene con la exnovia de Giovanni Casillas. El Matador Hernández. Tuvo varios apodos como el perro, el compirri y el pájaro. Pero el que se le quedó fue el Matador. Daniela Lachita Ludoña. Yo pensé que era por su peinado. Pero descubrimos que era porque a su papá le decían así. El Chupete Suazo. Cuando metía gol festejaba jalándose las orejas. Y si le agregas que estaba pelón, parecía un chupón. El Hermoso Peralta. Así le dijeron en un comercial de Pepsi. Otros le llaman el Horrible o el Cepillo. Luis Roberto Alves Sagen. A pesar de que todos creíamos que era su nombre. Su abuela de pequeño le decía Sague Sagen en portugués. Que significa zigzag. Por el estilo que tenía de correr. De ahí se le quedó y sus amigos le empezaron a decir. Erick El Cubo Torres. En un viaje a Dallas era de los más pequeños. Y se cortaba el pelo casquete corto, soldadito, cuadradito. El Chucky Lozano. Acostumbraba a esconderse abajo de las camas y espantar a sus compañeros. Jaime El Actor Lozano. Sus papás eran actores pero él decidió ir por el camino del fútbol. El Principito Guardado. Lo apodaron así porque su cabello se parecía el de Principito. Jesús Tecatito Corona. La cervecería Montezuma le puso Tecatito para no hacer publicidad a la competencia. La cerveza Corona. El Charal Orrantia. Porque se parece bastante a los peces charales. El Empanadas Diego Lainez. Antes de brillar con el América se hizo viral un video donde vendía empanadas. No Lalo. O sea, él se parece al de las empanadas. Pero no es el mismo. ¿No es el mismo? No. Se parecen un montón, güey. El Empanadas Diego Lainez. Por el gran parecido con el empanadero. El Hulik Peña. Nombrado así por el parecido que tiene con un futbolista holandés llamado Rood Gullit. Hazme el favor. No se parecen nada. El gondolero Pablo Da Silva. Le dicen así porque jugó en Venecia. Tierra de gondolas. Ya ven que somos bien creativos. Juanáticos, ¿qué les parecieron los apodos que demuestran la creatividad mexicana? Si nos faltó alguno que lo pongan en los comentarios, que se suscriban en este botón, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos video y que vean a los troncasos de Fan Football Club acá arribita. ¡Gracias!